Ya he puesto coordenadas de textura a todas las partes de mi personaje que van a tener textura simétrica. Esto es, vértices con mismas coordenadas situados en puntos simétricos, brazos y patas. Entro otra vez en modo edición y en la ventana 3D muestro todo lo oculto, Alt más H. Salgo de modo edición, giro la vista. Ahora voy a aplicar el modificador Mirror para continuar. Voy al escritorio por defecto, Default, pestaña Modificadores de la ventana de propiedades y en el modificador Mirror estas opciones U y V sirven para hacer simétricas las coordenadas de textura de cada mitad. Son útiles cuando la textura tiene simetría, izquierda-derecha o arriba-abajo. No en el caso de nuestra textura que no es simétrica. Doy al botón Apply. Como sabemos esto hace desaparecer el modificador y convierte en permanente sus efectos. Vuelvo al escritorio de edición de coordenada de textura. Vuelvo a entrar en modo edición y pulso A para que no haya nada seleccionado. Si vuelvo a pulsar A, veo ahora que el personaje es una malla completa. A otra vez. Voy a dar coordenadas a la cabeza. L sobre ella para seleccionarla. Mayúsculas más H para ocultar todo menos la selección. Vista derecha 3 del teclado numérico. Centrar y acercar la cabeza lo máximo posible y seleccionar la mitad delantera izquierda en la I negativa y para ello primero pulso A para que no haya nada seleccionado y B arrastre muy ajustado a la mitad. Para asegurarme de que lo he hecho bien me acerco a los polos que es la zona más conflictiva y si algún polígono ha quedado sin seleccionar lo añado pulsando el botón derecho sobre él mientras mantengo pulsada la tecla de mayúsculas. Para el polo inferior activo la vista local, dividir el teclado numérico, porque el suelo no me deja verlo bien. Giro la vista para observarlo y corregir alguna cara que falte si es necesario. Cuando esté todo correctamente lo reduzco de tamaño y vuelvo a la vista frontal. Centro y ajusto el tamaño de la cabeza en la vista 3D y proyecto. U. Project from view. Coloco y escalo lo proyectado sobre la versión clara de la cabeza intentando no incluir la parte superior que era la boca de la tortuga de juguete. G. Mover ratón intro. S. Mover ratón intro. Vuelvo a la vista 3D y selecciono lo inverso. Control más I latina. Proyecto otra vez. U. Project from view. Y ahora coloco esta parte trasera sobre la otra cabeza. G. Mover ratón intro. S. Mover ratón intro. Para ajustar en posición y tamaño. Salgo de modo edición para ver cómo queda y si no me convence repito el proceso de colocación de esta parte. Vuelvo a modo edición y muestro todo al masaje. A para que no haya nada seleccionado. L sobre el caparazón para seleccionar lo que es digamos el cuerpo. Mayúsculas masaje para dejarlo solo. Vista derecha y acerco lo máximo posible para tener precisión en la selección. A para que no haya nada seleccionado. Selecciono con B la parte trasera del caparazón que es más fácil por tener las caras un poco más grandes. Acerco a los polos y para ver mejor si ha quedado algún triángulo sin seleccionar. Pongo vista superior top 7 del teclado numérico. Añadiendo con mayúsculas más botón derecho alguna que pueda faltar. Lo mismo para la parte inferior. Button control más 7 para tener la vista inferior. Y acerco al máximo al polo. Una vez que todo esté bien seleccionado vuelvo a la vista frontal. Uno del teclado numérico. Y a lejo para ajustar el tamaño. Proyecto. Uproject from view. Y ajusto esta parte del caparazón a la imagen de la derecha. Centrándolo. G mover ratón intro. Y escalándolo globalmente. S mover ratón intro. Y finalmente escalándolo solo en horizontal. S X mover ratón. Puesto que su relación de aspecto es diferente. Intro. Selección inversa en la ventana 3D. Control más I latina. Y proyección de la zona contraria. U project from view. Lo mismo. Coloco también G mover ratón intro. Y escalo globalmente. S mover ratón intro. Y en horizontal. S X mover ratón intro. Salgo de modo edición y compruebo el aspecto final. Desactivo modo local. Tecla dividido del teclado numérico. Y coloco la vista. Vuelvo al escritorio por defecto. Y me voy a la pestaña de materiales. Desactivo shadeless del material tortugo en el panel shading. Acerco y centro el personaje moviendo la vista que está anclada a la cámara. Hasta que me convenza la perspectiva. Y voy a la pestaña de rendering y selecciono en presets HDTV720 progresivo. Salvo el fichero como tortugo04.blend. Y finalmente hago rendering con F12. Gracias.